La saga de los fondos buitre del default y de la pelea de la Argentina, justamente por la deuda, nos promete todos los días nuevas sorpresas, todos los días hay nuevos capítulos. Ayer fue el turno de la Presidenta que anunció distintas cosas, entre otras una reapertura de alcance y además un cambio de domicilio de pago. Dice el gobierno que no es cambio de jurisdicción para que puedan cobrar los bonistas que tienen. Títulos con ley Nueva York, pero en Buenos Aires. Vamos a viajar imaginariamente a Washington. Allí nos está escuchando y viendo Claudio Losser, fue director del Departamento Occidental del Fondo Monetario, es asesor de inversores y sigue muy de cerca la saga justamente de la Argentina y su deuda. Claudio, buenas tardes, ¿cómo está? Pablo, un gran gusto en estar con usted en el programa. Muchas gracias Claudio. Bueno, ¿lo sorprendió el anuncio de Cristina? Se había hablado en varias oportunidades de un cambio de jurisdicción. Finalmente, esto es lo que quiere hacer el gobierno. Estaba leyendo que esta es la tercera vez que lo dice y la tercera es la vencida. Me tomó algo de sorpresa porque todavía tenía la esperanza de que se solucionara este problema de alguna manera, pero hablando en términos muy breves, sí me sorprendió el anuncio, aunque era algo que se hablaba hacía bastante tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia de proponer este cambio de jurisdicción si es que el gobierno avanza en esta dirección siempre que lo vote el Congreso? Porque esto va ahora como proyecto de ley para su tratamiento. Sí. Bueno, lo primero es que esto, supongamos que se apruebe, cosa que me imagino es debatible, el primer tema es que todos aquellos que decían, bueno, vamos a esperar hasta el primero de enero que se vence la cláusula Rufo, que era lo que se había hablado, eso pierde la esperanza en forma muy importante de que se llegue a una solución dentro del esquema de la decisión del juez Griesa. Y eso yo creo que tiene un problema serio, ya estaba mirando por lo menos lo que vi, los valores en la bolsa de Argentina y de títulos argentinos en exterior, cayeron, el dólar subió, yo creo que eso es una indicación importante de cómo lo ve el mercado. Pero yo creo que lo más importante es que hay dos aspectos. Uno es que esto se ve como una forma clara de evitar el cumplimiento de la sentencia, entonces yo creo que la posibilidad de desacato es muy importante. Así que yo creo que ese es el aspecto más importante, pero además esto indica o requiere que haya una mayoría de bonistas que estén dispuestos a cambiar de domicilio. Y ahí creo que hay problemas legales muy importantes para los inversores. ¿Qué porcentaje de accionistas o de inversores o de tenedores de bonos debería aceptar el cambio de jurisdicción para obligar al resto también a cambiar, que es el mejor escenario para Argentina, que una amplia mayoría acepte el cambio de jurisdicción y que de esa manera desaparezcan los bonos en Nueva York y todo se transforme en legislación local? Tengo entendido que tendría que ser un número cercano al 80%. O sea, está el 100% de la forma anterior. Yo acá estoy hablando sobre un terreno en el que no estoy totalmente seguro, pero es un porcentaje muy importante. Pero hay una serie de inversores institucionales que habían tenido bonos, que los cambiaron y se los mantienen, pero que si ellos quieren cambiar, tienen que sacarse esos bonos de la cartera. Porque para que los bonos tengan, para ciertos inversores institucionales como, digamos, fondos de retiro o algo equivalente, los títulos tienen que tener, digamos, tienen que tener calidad internacional y la Argentina no lo tiene. Y al cambiar los bonos esto iría en contra de los estatutos de estos inversores. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí, sí. O sea que, digamos, podría ocurrir además que haya fondos internacionales que hoy tienen bonos argentinos que se vean obligados a vender esos títulos por esta propuesta que hace el país. Yo creo que mientras no se cumpla, mientras no pase a ser ley, yo creo que no es obligatorio para ellos, aunque estoy seguro que muchos lo van a hacer. Pero realmente lo que va a hacer es que se lleve a una caída en los precios de los bonos, ciertamente, y a pérdidas adicionales para aquellos que de alguna manera habían aceptado el canje. Porque, dado los problemas que genera un cambio en la jurisdicción, eso es una pérdida adicional respecto del corte que implicó la reestructuración de la deuda del 2005 y del 2010. Lóser, ¿cuál es la consecuencia, digamos, concreta? Porque la mayoría de los argentinos, la verdad, es que no tiene bonos, no entiende muy bien qué significa entrar en default. La escucha Cristina hablando de un tema de soberanía, y obviamente nadie puede estar en contra de defender la soberanía. Entonces, lo que uno trata de entender o tratar de explicarle al público que no maneja estos léxicos financieros o de mercado de capitales, ¿qué implica prolongar esta situación de default por un tiempo largo? Porque primero decían que era por pocos días, después hasta el primero de enero. Ya el gobierno ahora está diciendo que no es hasta el primero de enero. ¿Esto va a ser hasta el final del mandato? Porque no se le mejora la propuesta a los fondos buitres, a pesar de que tienen una sentencia favorable. Bueno, lo primero que yo diría es que esto agrava la situación económica de la Argentina. Y eso sí le pega a la gente. ¿Qué le pega a la gente? ¿Le pega a la inflación? ¿Le pega al hecho de que la Argentina no tiene dólares? ¿Qué tiene que poner más restricciones a las importaciones? En un momento en que, por razones que no tienen nada que ver con la situación efectiva del juicio, la Argentina está perdiendo exportaciones por la caída en los precios de la soja y otras cosas más, la caída en la actividad económica de Brasil. Todo eso junto va a llevar a que le pegue a la economía. No importa que haya, digamos, el intento de inflar la economía por el gasto público, porque la gente no le va a tener confianza. Entonces, ¿qué va a sentir la gente? Primero, todos los consumidores, la gente normal, va a ver que los precios aumentan. Segundo, que el precio del dólar, como ya se manifestó hoy, va a seguir subiendo en el mercado blue y después va a seguir subiendo en el mercado oficial. Eso va a pegar más a los precios. La gente, por la situación, va a invertir menos y eso va a afectar los puestos de trabajo. Menos construcción, porque nadie va a saber si es buen negocio la construcción o no. Junto con la ley de abastecimiento, los productores nacionales van a tener mucho cuidado en mantenerse en una posición muy conservadora en el gasto y eso no va a poder ser compensado. Entonces, yo lo que creo es que va a aumentar el desempleo, que va a aumentar la inflación y que van a aumentar los problemas de balanza de pago en la Argentina. Aparte de que los importadores o los productores nacionales que tienen que importar insumos no van a poder conseguir financiamiento y eso va a empeorar la situación. O sea, todo eso, ¿a dónde va? Es un embudo que lleva a caída de producto y a mayor inflación. Y eso sí la gente lo nota. ¿El gobierno debería pensarlo dos veces antes de avanzar con este cambio de jurisdicción y tratar de no cumplir con el fallo de Griesa? ¿Usted cree que no vamos por el buen camino, que habría que sentarse y ver de qué manera cumplir con el fallo sin, digamos, afectar al canje? Sí. A mí me han acusado de que yo represento y defiendo a estos fondos y a los sold-outs. Pero yo lo que pienso desde un punto de vista de la Argentina, desde un punto de vista pragmático y no desde un punto de vista doctrinal, es que el gobierno argentino se ha equivocado fuertemente. Yo comparo, no con el Congo, como se está comparando ahora, sino con lo que pasó con un país como Perú, que tuvo un problema parecido hace algunos años. Y Perú terminó siendo el país en América Latina que más creció. En este momento se desaceleró algo por los precios de las commodities. Pero, por ejemplo, ellos solucionaron el problema. El mismo Ecuador, que es más pragmático de la Argentina, sigue obteniendo financiamiento después de haber arreglado con algunos de estos fondos. O sea que la experiencia es que esto hay que solucionarlo y que el resultado, aunque a algunos les parezca desprolijo, es mucho mejor para el argentino promedio y para la Argentina que cualquier declaración que yo pienso vacía de defensa de la soberanía. Ahora, lo que genera, para cerrarlo, o sea, lo que genera un poquito de impotencia es que el camino estaba muy bien trazado, muy bien marcado. Cuando el 30 de julio a la mañana, o el 29 de julio, trascendió que había un acuerdo entre bancos privados y los holdouts, los fondos buitres, los bonos argentinos subieron hasta niveles récord en los últimos años. El riesgo país cayó a 500 y pico de puntos. Y Argentina, en ese momento, ya estaba en condiciones de financiarse a menos del 8% en los mercados internacionales. Es decir, se abrió una ventana realmente muy interesante. Y vaya a saber por qué, esto en algún momento lo dirá la historia, tanto la Presidenta como el Ministro de Economía se negaron a seguir en esa dirección y eligieron otra. Bueno, las consecuencias, por lo menos, de lo que es la falta de acceso al financiamiento están a la vista. Para mí es terrible. Había gente dentro del gabinete, el Presidente del Banco Central, que creo que tenían muy en claro qué es lo que había que hacer. Yo creo que, desde un punto de vista de gestión económica y de gestión política, fue una decisión terrible. Yo creo que ha sido un capricho ideológico por parte del Ministro, más una visión que no entiendo por parte de la Presidenta. Ella, por supuesto, tiene derecho a tomar los consejos que desee, pero yo creo que ha sido un error garrafal y que no va a ser reconocido por ellos porque se confunde la voluntad de tener un resultado con la realidad de cómo funcionan las cosas, lamentablemente. Claudio Losser, desde Washington, como siempre, un gran gusto. Muchas gracias. Y, bueno, ahí deben estar ya en pleno fin del verano, ¿no? Así que todavía hay muy lindo tiempo. Hoy está como en 30 grados soleado, pero ya empieza a haber más tráfico. Ya salieron los venados, los ciervos, a comer las plantas de los alrededores. O sea que eso ya indica que es el fin del verano. Y lo noto no solamente en la actividad, en el tráfico, sino también en mi jardín, donde estos ciervos se ponen muy gorditos. Empezamos a hablar de los buitres, termino hablando de los venados. Por lo menos más agradable. Y los buitres también se alimentan de los ciervos. Gracias, Losser, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.